En el plenario la charla. Algunos pensamos, y me incluyo, al igual que el país, que esa charla fue antes. De todas maneras, volvió a cargar una vez más las tintas contra los medios de comunicación. Se le da más fácil cargar las tintas contra los medios de comunicación que contra aquellos que no cumplen con las leyes dentro de su propia organización política. Es mejor pegarle al mensajero siempre. No me sorprende, no nos sorprende Juan a nadie cuando aquí se le hicieron caravanas a Lorenzo y procesado por abuso y nominado de defunciones. En fin, es algo que el Frente Amplio va a tener que hacerse un autotesteo de su moral, de su ética. Va a tener que hacerlo seriamente, porque no está dando la mejor cara. Incluso está dando una cara que para muchos de nosotros es desconocida. Pero bueno, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Bueno, dijo además Vázquez que lo halaga trabajar junto a Lucía Topolén. Escuchemos al presidente Tabaré Vázquez. El presidente de la República, quien habla, en ningún momento le pidió la renuncia al señor vicepresidente, ni le solicitó que la presentara. Digo esto porque una tergiversación de la realidad, para hablar en un buen y claro idioma, una vil mentira, ayer en un medio de comunicación, y sé que mañana me van a criticar como que ataco a los medios de comunicación, no, estoy diciendo la realidad. Ayer un medio de comunicación tituló en una de sus notas que yo había llamado a Sendik previo al plenario del Frente Amplio para decirle que presentara la renuncia. En ningún momento fue así, me enteré de la renuncia. Estoy seguro que con la experiencia que la senadora Lucía Topolásky tiene, en la vida política del país, una militante de primera línea, una profunda conocedora del sistema político, profunda conocedora de la realidad del país, profunda conocedora de lo que vive cada uno de los uruguayas y uruguayos. Vázquez dijo que lograda esta estabilidad firme, normalmente las estabilidades son firmes, pero anunció que finalmente viajará, como les decíamos, a la Asamblea de Naciones Unidas. Lograda esta estabilidad firme y despejada cualquier duda sobre esta situación, he resuelto viajar a Naciones Unidas para desempeñar las tareas que me encomendara el señor Secretario General de Naciones Unidas en cuanto a hablar y representar a nuestro continente americano en una ponencia sobre los temas de pornografía y acoso sexuales en distintas actividades, particularmente me estaré refiriendo a las misiones de paz, donde Uruguay tiene una gran experiencia de rectitud, de seriedad, de compromiso, y bueno, de esto estaremos hablando. Vázquez insistió en que Sendik fue objeto de un terrible bullying y dijo que es humanamente inaceptable, no obstante respaldó al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tribunal que encontró razones suficientes para acusar a Sendik de peculado y malversación de fondos en una clara contradicción discursiva. Casi ha visto en el país hacia una figura pública, bestial, de una inhumanidad tremenda, porque si cometió errores y el Tribunal de Conducta Política del Frente los marca, cualquiera de nosotros ha cometido errores, errores importantes en la vida. Hay que marcar los errores, hay que corregirlos, sin duda que hay que hacerlo, con firmeza, pero marcar una y otra vez, golpear a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar, pegarle en el suelo a una persona, hacerlo foco de ataques permanentes, como si hubiera cometido el delito más grande que se pueda cometer, un delito de lesa humanidad, eso para mí, desde el punto de vista humano, es absolutamente inaceptable. Bueno, está tremendamente desproporcionado que ese día que se cometieron un abuso como los delitos de lesa humanidad en contra del vicepresidente que está, reitero, por el propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, como alguien que se prestó al peculado, a la malversación de los bienes públicos, y después, a ver, no es un niño, tiene mi edad, lo conozco de que era chico, tiene un año más que yo, tiene 55 años de edad, y corregimos, Antonaccio era el apellido del padre, es Rodríguez, el segundo apellido de Raúl. No somos niños, somos gente grande, esto es política, esto es gobierno, estos son los dineros públicos, estos son los entes del Estado, esto es el dinero que todos los uruguayos debemos pagar día a día, ustedes son funcionarios, no es ningún chiquilín, cobra más de 500 mil pesos por mes, casi 600 mil, seguramente más, si se ajustó ahora o cobraba por sus distintas tareas. ¿De qué está hablando Vázquez? ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando quiere tratar esto como si fuera una cuestión de chiquilines? ¿Cuando invoca códigos del barrio? ¿Códigos del barrio? ¿De qué barrio? ¿Del barrio la República Oriental del Uruguay, con 3.300.000 habitantes? ¿Qué pavada está diciendo? ¿Quién le dice que tiene que decir esto? Es insólito, pocas veces he visto, ni el Frente Amplio como oposición ha actuado de esta manera. Reitero, hubo un plenario, no hubo sanciones, el acusado terminó acusando a aquellos que integraban el mismo plenario que lo aplaudió a rabiar y que todavía espera, y esperará hasta el día que Maradona deje las drogas, como decía un meme, realmente, a que traiga el diploma de algo que no se recibió. Es inaudito como mínimo, como mínimo inaudito. Después es una gran falta de respeto hacia la prensa en general, hacia el trabajo que hacemos, que precisamente permite llegar a estas situaciones, que serán dolorosas, serán dolorosas para Vázquez, para la familia de Sendik. Nosotros aquí estamos trabajando, ustedes ahí están trabajando. ¿O qué creen? ¿Que esto es una telenovela? ¿Esta es una temporada de Netflix, de House of Cards realmente? ¿Que el chiquilín que no me lo toques? ¿Que le pegan en el piso? La oposición diciendo, la calle de Pogo diciendo, no le vamos a pegar en el piso. La realidad es diciendo, no le van a pegar en el piso. Hay que pisarlo, no pegarle en el piso. Hay que pisarlo, a él y al que sea, a cualquiera que toque los dineros públicos. Hay que pasarlos por arriba, porque los dineros son nuestros, no de ustedes. No es tuyo, Tabaré. Tabaré, vos tenés tu propio dinero, lo declarás y sos millonario. No lo necesitás. En Uruguay hay mucha gente que lo necesita. Quizá no lo necesite yo, ahora, pero lo he necesitado y pago todos mis impuestos todos los días. Y si robo un calzoncillo, señor Mujica, y si robo un colchón, señor Mujica, soy un ladrón. Soy un ladrón. No soy más ni menos ladrón que las monjitas que dejaron la plata en Argentina o los ladrones que apunta, que son amigos de ustedes, porque se sacan fotos y los invitan a Uruguay a venir acá y han vaciado un país entero. Hay que tener realmente desapego de la realidad para hablar de una situación tan grave que no hay una situación igual en la historia del Uruguay y la quieren hacer pasar alegremente, sin sanciones, sin que nadie diga nada. Acá no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. Y es hora que en Uruguay, que somos siempre de Cayetano, de meterla abajo de la alfombra, digamos lo que está pasando. Acá hay un vicepresidente que tuvo que renunciar y aunque no lo digan, acordando, acordando que no lo iban a inhabilitar, que no lo iban a sancionar, que no lo iban a hacer devolver los dineros. Bueno, Delgado del Partido Nacional ha dicho con toda lógica que quiere presentar el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como parte de las denuncias de ANCAP porque entiende que el fallo es prueba porque le condena, falla el dictamen hablando de peculado, de malversación de bienes públicos. Esa es la realidad. Pero cuando va con Salgado de Cutsa al tablado, no ha visto el bullying al cual son expuestos otros políticos de este país, incluido él. A ver, nos vamos a olvidar de la historia del país y de las presiones que han recibido personas que luego han sido encontradas inocentes. Y voy a mencionar el caso de Licidini. Por ejemplo, si no te gusta el bullying no te dediques a la política porque la política no es un juego de gente con guante blanco que viene a decir hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿No estás mal? Mirá que... No me rompan las bolas. Realmente, no rompan las bolas. Somos gente grande, vivimos en Uruguay. Nosotros estamos sabiendo lo que pasa. No quieren dar la cara. No quieren discutir porque se quiebran. No discutan entre ustedes. Se van a quebrar igual. La gente está mirando igual lo que están haciendo. En fin. Y bueno, y la gente está planteando también que vamos a hablar de los... Si vamos a hablar o no, vamos a hablar de los otros directores que usaron la tarjeta. Vamos a hablar de todo. Cuando tengamos el dato... No, no, no. Pero ya tuvimos el dato. O sea, vayan a espectador.com. Si hay alguien que ha tocado el tema ANCAP y lo digo humildemente, además no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por Carlos Peláez. No soy yo el que me voy a llevar esos sonopeles. Si hay alguien que ha tocado desde el primero de enero, no me acuerdo ya ni cuando empezamos, de 2015, el tema ANCAP, ese, ese es Carlos Peláez. Carlos Peláez. Ha hablado todos los días acá. Mucha de la información que hoy manejan estas personas que nos reclaman y si no la manejan es porque no la han leído, la brindó el propio Carlos Peláez que además declaró cuando tuvo que declarar también en la Comisión Investigadora a propósito de estos temas. A nosotros nos van a decir de la misma manera que nos dicen ah, porque hablan de este o no. ¿A quiénes? A los que vimos la primicia del caso Saulamián, Partido Nacional, del caso Sanabria, Partido Colorado. No tenemos partido. nosotros no tenemos partido o cada uno tendrá el suyo y no importa. Yo no tengo. Yo juego sin remera. Yo no tengo. Yo no tengo. En el pecado juego sin remera. Y yo directamente no tengo. Pero es algo que no lo charlamos, no hace la cuestión porque acá hay libertad de expresión y cualquiera dice lo que dice. En fin, está clarísimo, ¿verdad? de que si hay alguien que ha estado en el tema CAP es Carlos Peláez. Si hay un programa que ha estado en el tema CAP es precisamente este. Y seguiremos, vamos a seguir. Bueno, muchísimas gracias a la tonelada de mensajes que vienen cayendo apoyando lo que estamos haciendo. Tampoco somos héroes. No, de ninguna manera. Estamos haciendo el laburo que tenemos que hacer. Somos mensajeros. Es que esto ya es bastante. Ponemos la información en común, la analizamos, opinamos sobre lo que analizamos porque no nacimos ayer y agradecemos muchísimo este, digamos, este, que compartan nuestra opinión y que también discrepen con nosotros. Claro. Cuando nacen con altura, ¿no? Como el viernes que había uno que nos invitaba a pelear, me olvidé contarte. Bueno, eso en realidad nos enaltece porque hacemos un laburo y esa es la idea, ¿no? Lucía Topolansky le dijo, vamos directo a lo que le decía Topolansky, a Natalia Ubal le suena tremendo, le suena tremendo sobre la situación en lo personal que le resulta difícil, dice ella, ¿no? Y quizás sea un tiempo que las autoridades de gobierno establezcan con claridad una reglamentación sobre estos aspectos y sobre también la utilización de los viáticos que se establecen sobre todo cuando hay viajes al exterior del país o al interior del país. En este tema también he estado pensando. Bien, no era evidentemente Lucía Topolansky y era Vázquez refiriéndose a lo que les decía, ¿no? El tema del control de las 140 tarjetas corporativas que hoy hay en el país. Ahora sí, Topolansky, Lucía Topolansky habló con Natero igual. Es difícil la situación para mí, ¿viste? Porque ingresar una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esas circunstancias, te das cuenta que no es nada lindo. Sí, sí. Entonces yo quiero guardar un poco de silencio esta semana tengo que organizar un montón de cosas, pensar, hay que tratar de salir sin ofender a nadie. Creo que el Frente logró salir con esta renuncia, pero no es un sacrificio sencillo. Bueno, volvemos con lo mismo, la preocupación es el Frente, bueno, lo que dijo después finalmente la declaración del plenario, la preocupación única es la unidad del Frente, el Frente, o sea, no importa si un tipo queda por peculado, malversación de fondos, si se queda con dinero que nos dé él, si las tarjetas corporativas se gastan la plata y nos dicen en qué, si no hay control porque no lo había. Una de las grandes defensas que tiene Sendik es que efectivamente sabe que no se controlaba nada. Cuando el tipo dice previamente voy a ir al plenario y les voy a demostrar mi verdad y presenta documento, no puede presentar nada porque lo que él mismo había dicho que era que se iba a controlar, no se controló nada. Él puso la declaración. pero no se controló. Entonces, es como perverso decirlo así, pero es la realidad. Tiene razón cuando dice eso, que no se puede pronto comprobar fehacientemente. Es que no se puede comprobar porque directamente no hay ningún desglose de los datos. Entonces, es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, reitero, en la síntesis brutal, no hubo una defensa como había prometido barraja tabla a Raúl Sendik, no hubo una sanción, el plenario no la dio, lo que es terrible, habla realmente de un momento ético y moral del Frente Amplio bajísimo. Yo nunca había visto esto en los más de 40 años de vida del Frente Amplio que además hizo de la, bueno, a través sobre todo de Seregni, Licandro, de tantos chiflés, tantos que todos nombran, hizo de la ética, de Crotollini, desde luego, hizo de la ética, de la moral, uno de los principales, de las principales preocupaciones de la fuerza política. Y bueno, lo más insólito es que hubo acusaciones veladas, porque no tiene mucho para decir, por parte del propio acusado, lo que es realmente insólito. El comité del Partido Colorado emitió una declaración en la que dice que en una república bien constituida como Uruguay la renuncia de un gobernante no tiene por qué generar crisis institucional alguna y asegura que la renuncia llega tarde luego de un largo y penoso proceso de desprestigio, cosa que es verdad. Y también habló el Partido Nacional, el presidente del directorio del Partido Nacional Luis Alberto Geber dijo que lo ocurrido con la renuncia de Sendik es una vergüenza porque nunca había antes pasado que renunciara un vicepresidente por cuestiones de moral y ética pero pasó en el gobierno progresista dijo Luis Alberto Geber. Y lo que se le chispoteó al Partido Nacional fue una respuesta en el Twitter de la renuncia en el tweet de la renuncia en el perfil de Twitter del ex vicepresidente Raúl Sendik le pusieron el Partido Nacional desde su cuenta oficial en definitiva sos corrupto y de izquierda. En realidad esto de pronto si bien es terrible creo que es de una honestidad brutal lo terrible es que después se deshagan de eso y digan que fue no sé una irregularidad un error involuntario. Claro a ver lo más probable es que el community manager haya pensado que estaba tuiteando desde su Twitter porque pasa aquellos que tenemos ese trabajo también pasa que puedas tuitear desde tu cuenta en la cuenta de la empresa por ejemplo pero de todas maneras no corresponde a un partido político ese tipo de comentario más allá de que pueda ser compartible incluso ¿no? Sí, bueno me sigo quedando con la frase de Gonzalo Mujica el frente no puede discutir porque si discute se quiebra no han discutido absolutamente nada también esto tuvo reflejos en el programa internacional lo van a ver posteado en espectador.com en la primera zona de noticias nacionales y también en nuestros perfiles de las redes sociales bueno en todos los diarios en Argentina en Brasil en el resto del mundo en España han hablado de la renuncia del vicepresidente Sendik en fin ese es uno de los grandes temas seguiremos hablando ahora viene Peláez con más opinión y más datos pero también hay otros temas Sí y para nada menores esta mañana comenzó a funcionar la comisión investigadora sobre irregularidades en ACE integrada por cinco miembros de la oposición y cuatro del oficialismo entre las denuncias que tratarán están las de los hospitales de Bella Unión Rivera Rivera que le preocupa mucho al presidente Vázquez Sí y hay cosas graves ahí muy raras por lo menos Cerro Largo Mercedes Dolores Colonia La Colonia Santín Carlos Rossi Echepare El Hospital de Ojos y auditoría sobre empresas tercerizadas uno de los miembros de la comisión el diputado nacionalista Martín Lema dijo a Rompecabezas que agregará a los temas la contratación directa de una agencia de comunicación vinculada al MPP del Frente Amplio La contratación directa y regular de la agencia de comunicación del MPP en el año 2015 fue una contratación directa cuando uno ya no entiende por qué no se buscaron otro tipo de opciones aparte del análisis de la necesidad que puede tener el Hospital Paster de destinar recursos a esta agencia unipersonal de comunicación por otro lado el Tribunal de Cuentas observó la contratación porque no está publicada en la página de contrataciones estatales y a su vez según se desprenden los documentos no consta de que esta agencia estaba incluida o registrada en el RUPE al momento de la contratación o que se hizo exclusivamente a los efectos de contratar por el Hospital Paster ya hay antecedentes en Hace en donde se han contratado agencias de comunicación sin entender cuál es el motivo de esas contrataciones basta recordar el ejemplo del Hospital de Melo en el cual se contrató durante aproximadamente tres años cuyo único cliente de esta empresa ni personal de comunicación era el propio Hospital de Melo por montos superiores a 140.000 pesos por mes lo que obviamente nosotros hicimos la advertencia el reclamo de que entendíamos que no era correspondiente y bueno con el correr del tiempo terminaron de cesar esos tipos de pagos ahora nos enteramos de este del Paster 2015-2016 y queremos saber por qué se contrató esa empresa queremos dar todas las facturas que se desprenden en la red de las contrataciones por qué no se publicó en la página de contrataciones estatales lo que no ofreció la transparencia de vida y un montón de características como el proceso que se llevó a cabo para la contratación y demás que no nos cierra que hace tiene muchos antecedentes a mí mismo y entendemos necesario investigar con mayor profundidad este hecho Una cosa más que me quedó por fuera la 711 no está en sus mejores momentos tanto el exdiputado colorado Leonardo Vinci como el periodista Pedro Rodríguez que en principio fueron vinculados a la difusión de las fotografías de Leonardo de León el ex ingeniero que no lo era en realidad dejaba pasar por tal en las entrevistas entre otras cosas viajando en el avión de Alur con botellas de whisky vasos de whisky bueno recuerdan que había presentado una denuncia de que las fotos estaban trucadas bien las pericias no pudieron confirmar si la foto de De León es trucha por lo tanto tanto el exdiputado como el periodista están analizando ahora presentar y me parece que cabe perfectamente una denuncia por simulación de delito en contra del senador Leonardo De León no olvidemos que además los hicieron viajar desde Salto a Montevideo para ser interrogados durante 45 minutos y ni siquiera habían hecho la pericia esto es el uso del aparato del estado para temas personales si sin duda además a ver uno que tiene un mínimo conocimiento del uso de este tipo de programas uno miraba la fotografía y realmente si es un montaje lo hicieron en Pixar ya lo dijimos pero bueno lo que está pasando rompecabezas bien vamos a ir a borados rapidísimo porque hay muchos temas les decimos que la madrugada de este lunes el centro de comando unificado recibió una llamada anónima que alertaba sobre una bomba colocada en el domicilio del ministro del interior Eduardo Bonomi finalmente no fue así quedó por esa hay más detalles que estaremos ampliando pero bueno nos alegramos de que esto no haya ocurrido desde luego si explotó una bomba en el ministerio del interior pero fue obviada tanto por el ministro como por el propio presidente de la república y es la renuncia del procesado Leonardo Anzalone Anzalone que se desempeñaba como director de acción social hizo entrar al ministerio de su hermana Laura una mujer que decía tener el título de psicóloga para evaluar a los nuevos policías que entraban a la fuerza Laura Anzalone estuvo peritando los efectivos de seguridad desde 2011 en octubre de 2016 el licenciado de seguridad pública psicólogo y comisario retirado Robert Parrado denunció la situación en rompecabezas y llevó el caso a la justicia el fiscal Ricardo Subía pidió prisión para Anzalone pero la jueza de la causa la doctora Ruibal la misma que archivó la causa Barras Bravas que implicaba seriamente a la esposa del ministro Bonomi y diputada nacional entendió que no ameritaba procesarlo con prisión te cuento que tengo datos de acá de un policía que me está escribiendo por interno que están recontra calientes con esta situación pero recontra calientes porque además ponerle gracias doctor eso es increíble no no es verdaderamente es imposible cuantificar el daño hecho por los Anzalone me pone este policía que me escribe y dice que la situación es tremenda el vicepresidente le renuncia por manejo antiético en principio de dineros públicos y el ministro le felicita a un funcionario de confianza política que ocurrió en delito de forma alevosa claro no le va a decir que le estamos haciendo bullying en Anzalone ahora también la verdad que digo realmente estamos en un estado un estadete y te voy a decir algo si alguien recibió bullying entre comillas por lo que lo han gastado es Bonomi mucho más que Hacendic bueno pero estuvo hablando Robert Parrado si habló Robert Parrado licenciado de seguridad y psicólogo y ex comisario Robert Parrado dijo que debería auditarse cuáles fueron los errores que se cometió para cuidar a quien no cuida no es que hablar de sorprenderme o no sorprenderme me preocupé porque en realidad uno que estuvo 31 años en el ministerio del interior tener que ponerlo en el contexto por ejemplo de lo que fueron a mi criterio las descalificaciones que uno sintió hacia el cabo coronel donde incluso se le atribuyeron pensamientos y conductas relacionadas a la tarea que estaba desempeñando que en definitiva también sería una falta administrativa y puse en un tweet algo así como que algunos policías que fueron asesinados fueron descalificados por sus autoridades y a otros se les agradece frente a un procesamiento y uno ha sido muy prudente a lo largo de este tiempo fue viendo cómo se perfeccionaba el proceso del pedido de información la denuncia la acusación fiscal el fallo judicial nos enteramos que hay una apelación y obviamente que uno maneja mucha más información que la que a veces se maneja en los medios pero uno ha sido prudente y digo lo que podemos es preocuparnos más que nada de el impacto y el daño que a veces puede generar un error entonces eso es lo que realmente debemos preocuparnos y yo en realidad al ministro del interior o a las autoridades del ministerio lo que le pediría es vamos a auditar vamos a ver cuán grave fue el impacto de ese error si se hiciera eso yo estaría doblemente satisfecho por el proceso y el camino de lo actuado con el fallo judicial y las ulterioridades que puedan darse pero en definitiva cuidar a quien nos cuida es revisar cómo se da el perfil de ingresos la selección seguimiento con quiénes cómo cuáles son esas características en definitiva reitero cuidar a quien nos cuida es pedirle a las autoridades que nos rindan cuentas de los errores públicos de sus autoridades bueno y lo más indignante el viernes la unidad de comunicación del ministerio del interior comunicó el alejamiento del doctor Leonardo Anzalone de la dirección nacional de asuntos sociales de la cartera fue removido fue desplazado no de ninguna manera renunció él y todavía le hicieron una especie de panegírico vendría a ser a esa altura bajo el título de gracias doctor indignante lo mínimo que podemos decir aquí es indignante una persona procesada dentro del ministerio del interior recibe loas ¿por qué? se preguntará usted bueno por todo lo que ya dijimos porque otra cosa no se puede decir es tremendo y el ministerio del interior es el lugar clave es allí donde se parte la grieta porque quien está al frente Bonomi MPP quien está de dos Jorge Vázquez hermano del presidente de la república un momento que incluso aquello del nuevo espacio la ida de batalla y toda la crisis del 89 el frente amplio tiene nada que hacer al lado de esto no fue nada es un huracán realmente tremendo bueno el huracán Raúl creo que le puso algo sechando amigos del día de hoy Carlos Peláez que viene en minutos si el tema es que la grieta puede venir allí se puede rajar por ahí el frente amplio si el presidente de la república hace lo que tiene que hacer bueno Martín Maidana de Dinámica Rural en un minuto nos cuenta las novedades la Expo y volvemos para hablar de fútbol ya con Guille Bueno Bueno Carlitos te dejo el micrófono lamento hemos perdido algunos minutos ha sido realmente un día muy difícil incluso quedó mucha información afuera así que vamos rapidito primero le quiero mandar un beso a Gabriela que nos escucha desde Buenos Aires luego en 1914 muchos creyeron que el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo fue lo que originó la primera guerra mundial pero ese crimen fue la gota que desbordó el vaso lo mismo que ahora la tarjeta corporativa de Raúl Fernando Sendik la gota que desbordó un vaso que se venía llenando con una desastrosa gestión ANCAP con un título falso y con sus erraticas declaraciones del año 2015 hoy lunes tenemos un país exasperado todos contra todos cruzando insultos acusaciones sobre traiciones adjudicando culpas adiestra y siniestra la política desprestigiada al máximo para regocijo de los que añoran tiempos impolíticos como paradigma si alguno cree que ganó algo con esta renuncia se equivoca perdieron todos porque lo que hizo Sendik en ANCAP tiene decenas de antecedentes porque los estropicios con viajes y tarjetas corporativas fueron cometidos por miembros de todos los partidos fundacionales la cabeza de Sendik fue servida al plato reconozcamos que se la cortó el mismo pero esto no soluciona los graves problemas éticos que su accionar reveló porque Sendik no fue ni es el único abusador desde el punto de vista ético todos los partidos perdieron la virginidad eso es lo grave algunos quieren salvar sus culpas revisando culpas ajenas y podremos hacer largas listas que a muchos gustaría empezar con una eva y una manzana pero el problema seguirá allí un short un colchón que no fue y unas compitas personales son nuestra medida de la corrupción ayer Mujica demostrando el valor que le otorga la ética dijo en Brasil descubren maletas con millones de dólares a un ex ministro y en Argentina se vio un tipo tirando bolsos con plata por sobre el muro de un convento pero acá hacemos un lío bárbaro por un lloro y unos pesos y si esa puede ser nuestra medida y no está mal porque en realidad lo que importa no es el monto sino la acción o como se entiende el manejo y uso de los dineros públicos algo que a Mujica no parece preocupar en función de sus objetivos políticos los ejemplos sobre su forma de entender la ética política sobran liquidó pluna en circunstancias poco claras fraguó un remate y terminó entregando la cabeza de dos funcionarios que cumplieron sus órdenes le otorgó un negocio de exportación a Venezuela a un compañero porque de algo tenía que vivir incentivó a Sendica a desarrollar juntas todas las inversiones que necesitaban CAP y también terminó entregando su cabeza muchos pensarán que es propio de soñadores pero sin un concepto claro y firme sobre la ética pública no hay un proyecto político válido además la historia está llena de ejemplos de militantes asesinados por sus propios compañeros para supuestamente defender una propuesta política y recomiendo leer Arcángeles de Paco Ignacio Taibo II el problema más grave que tiene el accionar político en estas latitudes es que la gente sigue creyendo en caudillos e iluminados sin darse cuenta de su propio poder ciudadano hay otro aspecto de esta situación que no me parece menor y debería ser tema de preocupación de los frenteamplistas como dije Sendik no fue el único abusador hay tal vez centenares de ejemplos de frentistas que creyeron llegado a su momento cuando accedieron al gobierno ayer mismo leía comentarios al respecto en una red de frenteamplista pero también me acordé de un comentario del ex intendente Oscar de los Santos cuando en una entrevista le pregunté sobre su mayor decepción en el gobierno y contestó sin dudar la actitud de muchos compañeros que hicieron tener más derechos que otros ciudadanos sé que muchos dirán y con razón bueno esa es la historia del país cada uno que accede al gobierno se siente con el derecho a colocar en el Estado a sus amigos psicoreligionarios a favorecer a quienes pusieron dinero para su campaña y a abusar de su particular posición de privilegio si la renuncia de Sendik sirve para bajar la medida con la que vamos a juzgar a todos aprovechados y abusadores de dinero públicos a futuro tal vez la evaluaremos como positiva pero hay otro asunto no menor y sobre el que se debe advertir porque no no es la verdad mucha gente lo piensa anoche escuché al ex senador y dirigente del MBP Ernesto Agassi señalar alborosado a los que no les gustaba un Sendik en la vice ahora van a tener a una Topolank frase reveladora porque muestra descarnadamente que algunos viejos dirigentes en MBP y de gran peso en la interna leen la realidad solo en clave sectorial lo mismo me pasó escuchando a Mujica jamás mencionó al Frente Amplio algo por otro lado habitual en él durante su gobierno alguien lo escuchó hablar de la fuerza política que lo había llevado a su lugar siempre siempre habló en singular yo quise yo hice yo no pude es decir para él no había un gobierno y una fuerza política sino solo él y únicamente su voluntad hay MBP pistas más jóvenes menos atados al pasado Tupamaro que tienen otra visión pero sin embargo hoy por hoy su opinión no pesa y entonces nos encontramos con esta realidad Lucía Topolansky esposa de Mujica será la vicepresidenta una señora que no vaciló en mentir para intentar hablar un compañero yo vi el título dijo pero olvidando su responsabilidad institucional si algunos creyeron que con la renuncia de Sendik se resolvían todos los problemas del gobierno se equivocaron ahora comienza otra etapa que muestra a un MBP muy fortalecido y a un presidente Tabaré Vázquez aislado por lo pronto dirigente de la 711 como el diputado Felipe Carvallo anunciaron ayer que su sector tendrá ahora otra actitud en el parlamento vamos a mirar los proyectos de ley de otra forma porque ya hemos votado otras cosas con las que no estábamos de acuerdo en el mismo sentido fueron las declaraciones de Mujica cuando dijo también anoche en toda esta discusión no se pensó que puede pasar con los eventuales votos que apoyan al gobierno en el parlamento y es el núcleo de compañeros que tiene sus 4 o 5 votos esos votos de la lista 711 pueden terminar en que alguno se salga a la disciplina partidera y que el gobierno quede colgado perdiendo la mayoría parlamentaria algo grave en el corto plazo se la pone muy difícil al gobierno y mucho más ahora que el MPP tendrá otro senador desde ese lugar Mujica aparecerá como el articulador entre la 711 y el gobierno proyectando nuevamente su imagen política por lo que a nadie debería extrañar que aparezcan nuevamente como candidato a la presidencia en el 2019 a pesar de sus dichos en contrario las resoluciones que la justicia debe adoptar sobre ANCAP sobre el FONDES y eventualmente sobre ASA y la reglasificadora tendrán ahora un valor superlativo en un sentido u otro finalmente en todo esto hay que destacar el papel del periodismo en esta situación todo lo que se supo sobre Sendik ANCAP títulos y tarjetas corporativas se supo a través de los medios sin ellos nada habría pasado o en todo caso se hubiera arreglado entre gallos y medias noches desde el poder político en forma antidemocrática y nada novedosa se intentaron todas formas de desprestigio pero no fueron los periodistas que despilfarraron 900 millones de dólares en ANCAP ni los que dijeron tener un título que no poseen ni los que usaron displicentemente dineros públicos hay que hacerse cargo muchachos el huracán Raúl no fue obra del cambio climático sino de decisiones políticas equivocadas totalmente de acuerdo Carlos que querés que te diga vamos a seguir hablando de esto muchísimo tiempo sobre todo porque por lo que yo decía a mi gusto no es a mi gusto es una forma de decir una frase hecha para mí en mi opinión este realmente es el momento ético y moral más bajo en la historia del Frente Amplio yo no he visto una cosa de este tipo no he visto cerrar filas en torno a figuras comprometidas ante la justicia y no estoy hablando solo de Desendix sino estoy mirando hacia atrás en estos tres periodos de gobierno te la voy a poner más difícil yo creo que en realidad es el momento más bajo de la ética política está bien porque el otro día en el parlamento blancos perdón colorados y frentistas se pusieron de acuerdo para que no fueran citados a la comisión investigadora sobre el uso de dineros en las campañas electorales ni Sanguinetti ni Vázquez ni Mujica creo que es grave esto es grave digamos es grave como se está manejando esto hay un concepto muy peronista en la política uruguaya lamentable para el Uruguay alguien me recordaba ahora esto y tiene razón finalmente el fin justifica los medios el problema es que no sabemos cuál es el fin claro hay que preguntarse si lo saben ellos también te digo bueno esa es otra pregunta que queda pendiente queda pendiente de respuestas por lo menos de todas maneras desde luego hacía foco en el Frente Ambiente porque es el partido de gobierno porque en este momento está siendo sujeto de estas cuestiones pero lo que vos decís lo reafirmo plenamente creo que también hay que hablar del panorama general de la política uruguaya es grave es grave es grave Daniel es grave porque esto tiene mucho que ver con los ciudadanos como decía si esto sirve para que los ciudadanos sean conscientes o la gente sea consciente de su poder ciudadano la historia podría comenzar a cambiar en realidad yo tengo la sensación de que la gente prefiere seguir creyendo en caudillos o en líderes mesiánicos les es más fácil es más fácil creer que saber si lamentablemente pero en torno a esto por lo menos la clase política de lo que decíamos tienen mucho para hacer las cosas no se dicen se hacen porque al hacerlas se dicen solas de acuerdo contigo nos reencontramos mañana Carlitos un abrazo grande para ti para todos los compañeros un saludo grande a los oyentes hasta mañana chau hasta mañana les decimos también a ustedes gracias estaremos nuevamente en el compacto informativo a partir del mediodía no se vayan de la primera radio no se vayan